Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La primera reacción de los presos ante los campos de concentración fue de conmoción, primero en forma de esperanza y luego de desesperación. Hoy en día, todo el mundo tiene al menos alguna conciencia de los actos horribles e inhumanos que se llevaron a cabo en los campos de concentración de Alemania y Europa del Este bajo el régimen nazi. Del mismo modo, los blancos de la violencia nazi durante el holocausto tenían al menos una idea del terrible destino que les esperaba. Por eso, uno pensaría que la reacción inicial al entrar en los campos habría sido el miedo. Sin embargo, las reacciones se dividieron en tres fases distintas. La primera fase comenzó al llegar al campo, o incluso cuando los reclusos estaban siendo transportados. Los presos estaban tan sorprendidos por lo que estaba sucediendo que trataron desesperadamente de convencerse de que, de alguna manera, todo iría bien. La mayoría de los presos habían escuchado historias horribles sobre lo que había ocurrido en los campos. Pero cuando los enviaron allí, se dijeron a sí mismos que las cosas serían diferentes para ellos. Los que llegaban al campo de exterminio de Auschwitz, por ejemplo, eran enviados a la izquierda o a la derecha al bajar del tren, un grupo para trabajos forzados y otro para su ejecución inmediata. Sin embargo, ninguno de ellos sabía lo que significaban estos grupos. Debido a la conmoción de llegar al campo, los prisioneros sucumbieron a la ilusión del indulto, creyendo falsamente que la fila en la que estaban significaba de alguna manera escapar de un destino seguro. Durante esta primera fase, los prisioneros que aún no se habían acostumbrado a los horrores del campo se asustaron terriblemente por todo lo que sucedía. Los presos recién llegados no podían soportar la intensa experiencia emocional de ver a otros presos ser castigados de la manera más brutal por las ofensas más triviales. Enfrentados a una grotesca brutalidad, pronto perdieron la esperanza y empezaron a ver la muerte. Como una especie de alivio. De hecho, la mayoría consideró el suicidio como una salida, tal vez agarrando la cerca eléctrica que rodeaba el campamento. Después de unos días en el campo, los prisioneros cayeron en un estado de apatía, lo que les permitió concentrarse en la supervivencia. Tras la conmoción inicial, los presos pronto se acostumbraron al horror y la muerte que los rodeaban, por lo que se volvieron emocionalmente aburridos. En cambio, todos sus pensamientos y emociones se centraron en la supervivencia. En lugar de reflexionar sobre sentimientos como el amor o el deseo, por ejemplo, los presos hablaban e incluso soñaban con la comida o cualquier otro tipo de satisfacciones vitales, y vitales que normalmente damos por sentadas, pero que estaban muy limitadas en los campos. Mientras los prisioneros se escondían del horror en la primera fase, las emociones aburridas de la segunda les sirvieron de escudo, dándoles la constitución necesaria para vivir las crueldades cotidianas de los campos, y aprovechar cualquier oportunidad para mejorar sus posibilidades de supervivencia. Por ejemplo, después de que varias personas murieran durante un brote de tifus en uno de los campos, los presos de la segunda fase ya no sentían asco ni lástima al contemplar los cadáveres. En vez de eso, vieron la oportunidad de llevarse los restos de comida, zapatos u otras prendas de vestir del preso ya fallecido. No se preveía un final para su estancia en el campo más que a manos de los guardias, lo que hacía que los presos no pudieran imaginar que la vida aún tuviera sentido. Por lo general, vivimos para el futuro, hacemos grandes planes y nos entusiasma ver cómo se desarrolla nuestra vida. Sin embargo, los prisioneros de los campos tenían una opinión completamente diferente. Para ellos, no había entusiasmo por el futuro. Ni siquiera había futuro, nadie sabía cuándo, o si, su pena de prisión llegaría a su fin. La mayoría de los presos pensaban que sus vidas ya habían terminado. Simplemente existían en el campamento, dejaron de vivir porque no había metas que alcanzar. La vida después de la liberación de los campos a menudo se caracterizaba primero por un sentimiento de incredulidad y luego por la amargura. Los prisioneros que tuvieron la suerte de sobrevivir a los campos de concentración tuvieron que enfrentarse a un nuevo desafío al ser puestos en libertad. La mayoría había pasado tanto tiempo en los campamentos que se hizo muy difícil llevar una vida normal. Inmediatamente después de su liberación, los presos no pudieron recuperar su libertad. Acostumbrados a un estado de apatía emocional, no podían cambiar inmediatamente su perspectiva. Al principio, los presos no podían experimentar placer ni alegría. Habiendo soñado tantas veces con la liberación, la encontraron irreal cuando finalmente llegó. Tras ser liberados, muchos presos sintieron que, después de toda la brutalidad que se les había infligido, era su turno de causar daño a los demás. Al haber sufrido tal inhumanidad, tenía mucho sentido para ellos buscar algún tipo de compensación, por Ejemplo, vengándose de los guardias de los campos. Además, los presos liberados no siempre recibieron la cálida bienvenida que se imaginaban que recibirían cuando regresaban a sus hogares. Lamentablemente, muchos presos regresaron a sus hogares sólo para descubrir que habían matado a su familia, y que sus ciudades habían quedado reducidas a escombros. Pero su amargura no se debía sólo a la pérdida de familiares y amigos. Esperaban compasión, esperaban que se entendiera su sufrimiento. Sin embargo, con demasiada frecuencia, las personas con las que hablaron después de ser liberadas, aquellas que nunca habían visto un campo de concentración, sólo se encogían de hombros y decían que ellas también habían sufrido, por ejemplo, el racionamiento y los bombardeos. Si bien volver a una vida normal ciertamente no fue fácil para los presos liberados, después de un tiempo la mayoría de ellos lograron disfrutar de sus vidas una vez más, y sentirse felices de haber sobrevivido al holocausto. Los presos se concentraron en su vida interior para distraerse de lo que estaba sucediendo en el mundo real. Hasta ahora, hemos visto cómo sufrían los presos dentro del campo. Pero, ¿cómo fue posible proteger su cordura y sobrevivir a los horrores? En esencia, todo se redujo a donde pusieron su enfoque. Para algunos, imaginar a sus seres queridos y recordar el pasado permitió escapar mentalmente del terror y la brutalidad de su entorno. De hecho, aquellos que podían encontrar al menos un poco de felicidad en sus recuerdos a menudo podían sobrevivir mejor que otros. En la brutal realidad de los campos, no tenían ningún alivio, ya que se veían obligados a realizar trabajos forzados en el frío con poco más que harapos en la espalda. El amor, sin embargo, podría darles satisfacción. Los guardias del campamento no podían quitarles una agradable conversación con sus seres queridos, aunque sólo fuera en su imaginación. Incluso los recuerdos más pequeños podían brindarles alivio, cosas mundanas como encender las luces de sus propias habitaciones en casa. Algunos de los presos encontraron consuelo sumergiéndose en la naturaleza y el humor. Una puesta de sol idílica o un lindo pájaro podían ofrecer a los reclusos un fragmento de felicidad, aunque fuera fugaz. Los presos organizaban pequeñas reuniones durante su pausa de media hora para comer, durante las cuales trataban de distraerse de su realidad, por ejemplo, con canciones u otras pequeñas actuaciones. Incluso hubo raros momentos en que los presos encontraron su sentido del humor. Este humor a menudo implicaba imaginar el futuro, después de ser liberados, y bromear sobre cómo sus rutinas de campamento podrían afectar a situaciones posteriores. Por ejemplo, sentados a la mesa familiar, podrían olvidar dónde estaban y pedir sopa del fondo del tazón, donde se encuentran los pocos bisantes nutritivos que se encuentran en las ollas del campamento. La mayoría de los presos aceptaron su destino, pero algunos trataron de tomar decisiones siempre que podían. La libertad de elegir, ya sea elegir nuestros atuendos, nuestras comidas o las organizaciones benéficas a las que donamos, es algo que todos damos por sentado. Por supuesto, en los campos no se podía dar nada por sentado. La capacidad de decidir por uno mismo adquirió un significado completamente nuevo. La mayoría de las decisiones eran de vida o muerte, y muchos presos tenían miedo de tomarlas. A veces, por ejemplo, se ordenaba a los presos que fueran a otro campo. Sin embargo, se mantuvo a los presos en secreto sobre el verdadero destino y el significado del traslado. Los guardias a veces se referían a ellos como campos de descanso, pero nadie podía estar seguro de que no los llevaran a las cámaras de gas. Por lo tanto, una vez que los presos se dieron cuenta de que los enviarían a otro lugar, algunos se desesperarían por cambiar esa decisión. Esto a veces era posible si Trabajaban más para sus captores, por ejemplo, ofreciéndose como voluntarios para turnos adicionales. Sin embargo, también existía la posibilidad de que su nuevo campamento realmente les proporcionara alivio. Simplemente no tenían forma de saber qué decisión sería la mejor y, por lo tanto, muchos presos decidieron que no debían intervenir en su destino. Sin embargo, había otros presos que estaban decididos a mantener incluso las libertades más pequeñas y, por lo tanto, aprovechaban cualquier oportunidad para tomar decisiones. A pesar de sus miserables condiciones, estos presos intentaron, en la medida de lo posible, vivir de acuerdo con sus propios valores. Su vida espiritual, por ejemplo, era algo que no se les podía quitar. Si bien es posible que tengan que abandonar sus rituales, aún podrían decidir cumplir con altos estándares morales. Por ejemplo, algunos presos daban pan a los más necesitados, a pesar de que también tenían hambre. Según la logoterapia, nuestra motivación para actuar proviene del significado de nuestra vida. El autor presenció muchas escenas terribles en los campos. Durante ese tiempo, se dio cuenta una y otra vez de que las personas necesitan un sentido en sus vidas para tener algo que esperar. De hecho, los presos que podían mantener este significado eran más fuertes y resilientes que los que lo habían perdido. Esta observación ayudó a confirmar muchas ideas de su propia teoría de la psicoterapia, la logoterapia, que postula que nuestra búsqueda de significado es la mayor motivación de nuestras vidas. Hay muchas investigaciones que respaldan esta idea. Por ejemplo, en un estudio de la Universidad Johns Hopkins, se preguntó a los estudiantes qué consideraban fundamental en sus vidas. La gran mayoría, el 78%, informó que encontrar un propósito, y un significado en la vida era lo más importante para ellos. Cuando no podemos encontrar sentido a nuestras vidas, nos queda lo que se conoce como un vacío existencial. Las personas que no pueden vivir de acuerdo con sus valores, o que sienten que sus vidas no tienen sentido, encontrarán una especie de vacío dentro de sí mismas. No tienes que sufrir un trauma grave para experimentar el vacío existencial. Tomemos como ejemplo la generalizada neurosis dominical, que se produce cuando las personas comienzan a relajarse después de una semana estructurada de arduo trabajo, solo para darse cuenta de que sus vidas están totalmente desprovistas de sustancia. La logoterapia tiene como objetivo ayudar a las personas a encontrar sentido y, por lo tanto, prevenir las consecuencias negativas que podrían resultar de un vacío existencial persistente. La vida no tiene un significado general, la vida de cada uno tiene su propio significado específico en un momento dado. Sabiendo lo importante que es encontrar un propósito en la vida, nos preguntamos cómo podemos encontrar el nuestro. De hecho, muchas personas creen que, para tomar las decisiones correctas en la vida, primero deben descubrir el propósito de su vida. Sin embargo, la logoterapia sugiere que ocurre lo contrario, lo que determina nuestro significado es la forma en que actuamos, y la responsabilidad que sentimos hacia nuestras elecciones. Por ejemplo, los prisioneros de los campos de concentración que pudieron mantener un propósito en la vida lo hicieron basándose en las decisiones que tomaron, La decisión de buscar la belleza en la naturaleza o ayudar a otros más necesitados les dio un propósito, la constatación de que no estaban vencidos y que podían seguir adelante. Una consecuencia de esto es que nuestros significados no tienen por qué ser los mismos. De hecho, cada uno tiene su propio sentido de la vida. Si le preguntas a un gran maestro de ajedrez cuál es la mejor jugada, te dirá que no hay una mejor jugada en general. Sin embargo, hay una mejor jugada en función de las diferentes situaciones durante el juego. Lo mismo se aplica al significado de la vida, no hay un significado general de la vida, y el significado de la vida depende del conjunto único de circunstancias y decisiones de cada individuo. La logoterapia tiene como objetivo ayudar a las personas a comprender la posibilidad de que sus vidas puedan tener sentido, y de que cada uno tenga que averiguar el propósito de su vida de acuerdo con sus propias decisiones. El sentido de la vida no tiene restricciones. Por ejemplo, podrías descubrir que tu nuevo trabajo en una empresa emergente de reciclaje te ofrece un significado personal, por ejemplo, sentir que formas parte de una contribución positiva al mundo, o podría ir más allá de lo personal e implicar a la sociedad y a la conciencia. Social, por ejemplo, ver cómo mejoran las vidas de otras personas. Puedes controlar tus miedos persiguiéndolos activamente. Si bien el objetivo final de la logoterapia es ayudar a los pacientes a encontrar el sentido de la vida, esa no es su única aplicación. La logoterapia también ha desarrollado una serie de técnicas que son útiles para las personas que han desarrollado trastornos mentales, por ejemplo, después de experimentar un vacío existencial. La logoterapia puede lograr esto centrándose en los factores internos más que en los externos que afectan a los pacientes. En la psicoterapia normal, se analiza al paciente y se explican sus miedos neuróticos por su entorno y otros eventos y circunstancias externas. Por el contrario, la logoterapia asume que las personas pueden tomar decisiones y definir el propósito de su vida independientemente de su entorno. Esta comprensión básica es necesaria para ayudar a las personas a darse cuenta de que en realidad controlan sus miedos y ansiedades a fin de lograr resultados a largo plazo. Pero, ¿cómo? La logoterapia hace uso de este extraño fenómeno, cuando tememos que algo suceda, a menudo sucede, pero cuando intentamos forzar que algo suceda, nunca sucede. Imagina que tienes un amigo nervioso que tiene un miedo mortal de sonrojarse delante de otras personas. Como siempre está pensando en ello, inmediatamente comienza a sonrojarse cada vez que está entre la multitud. En esta situación, la logoterapia utiliza algo llamado intención paradójica, en la que se le pide a la paciente que haga exactamente lo que teme. Tu amigo nervioso, por ejemplo, podría empezar a tratar de sonrojarse lo más posible cada vez que esté cerca de otras personas. Pronto se dará cuenta de que cuando intenta forzarlo, no pasa nada y, por lo tanto, perderá el miedo a sonrojarse.